ok ok este es el vídeo número 391 del curso de proyectos de software avancemos tenemos el problema aún del temporizador recordemos el error que aparece por aquí console console acá en el table body vamos a probar seleccionamos la sede tan de ingresar vehículo marquemos 8 acá seleccionamos esta placa ok le damos ingresar seleccionamos camión ok a ver no se activa ese bendito temporizador no se no se agrega pero ya no aparece el error como tal ok aquí está apareciendo a veces por el valor por defecto que se agrega para tipo de vehículo para una nueva fila ok bueno no está agregando el temporizador regresemos a visual studio code tan update timer index será que no lo encuentra a ver ya ya se va por el índice metemos más update timer ampliamos expandimos este bloque de código fecha fecha el índice será que aquí no encuentra el elemento quiero hacer lo siguiente mostrar en pantalla regresemos al editor ok refrescamos esta vista nos metemos aquí donde dice sources a las fuentes y al momento de imprimir donde está esa función la función que timer update timer aquí colocaré aquí un break point seleccionamos la sede tan le damos continuar continuar ahí se dibuja en cada uno de esos elementos perfecto perfecto listo otra vez otra vez otra vez ok el temporizador se actualiza de forma permanente este es el de actualizar timer entonces voy a quitar de aquí ese ese elemento que continúe inicializar temporizadores cuando agregamos esa nueva fila agregar vehículo tabla update timer esta función update timer esta función update timer recibe el índice pero no se va a actualizar de forma permanente ok coloquemos aquí el temporizador o lo más fácil sería redibujar la tabla como tal esa sería otra opción update timer pero se tendrían que traer todos los registros o leerlos desde la memoria local podríamos guardar esa información en el local storage por ejemplo cuál sería la opción más práctica aquí hay dos problemas pendientes por resolver el del temporizador y del valor en tipo vehículo ahí aquí se supone que se agrega el elemento que sí sí se logra agregar pero no se actualiza el temporizador quiero mirar algo acá después de actualizar ese temporizador quiero mostrar en pantalla a ver aquí sería timer de forma dinámica así perfecto a ver si lo encuentra a partir de ese índice ok vamos de nuevo control R ok realicemos un ingreso tan control R otra vez quitamos aquí le damos en ingresar vehículo seleccionamos el 4 la placa YY125 enter ingresar tipo de vehículo escribamos cualquiera camioneta SV acá se imprime algo en pantalla metemos a console ok se va la anterior debería ser este se va la anterior no tendríamos que restarle entonces menos uno ok quedaría de esa manera un commit que diga aquí intentando actualizar el temporizador de un vehículo recién ingresado al parqueadero nuevamente seleccionar CD desde 0 control R refrescamos ahí la interfaz ingresar vehículo XGZ XGZ 126 seleccionamos ese módulo y le damos clic en ingresar ok y este 10 es precisamente este último observamos que ahí se detiene el tiempo no avanza porque porque estos ya tienen asociado un intervalo no tienen un intervalo asociado ok nos faltaría entonces colocarle el intervalo como tal regresamos al código esta parte la podemos quitar aquí decimos set time out y queda de esta manera cada mil milisegundos cada segundo que se invoque esta función un commit que diga actualización del temporizador para un vehículo recién ingresado al parqueadero veamos el efecto que tiene esta actualización seleccionar CD seleccionar ingresar vehículo escribamos acá XGZ 129 presionamos enter ok en ingresar a ver ahí ya está contando pero porque no avanza solamente fue un segundo setTimeout no setInterval aquí me equivoqué setInterval setInterval se vuelve cíclico la función setInterval sirve para crear un intervalo cíclico quizás sea un pleonasmo decir un intervalo cíclico bueno podemos dejar hasta aquí subimos los cambios al repositorio remoto adiós no 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 Gracias.